En los premios Talentos Latinos de Latinos en Michigan TV, se va a presentar un show del ballet Mojo Coyaní y Cele, que pertenece a una organización sin fines monetarios que promueve el arte y la cultura a través del baile. Vamos a presentar algo bien tradicional del estado de Jalisco. Estamos preparando bailar tal vez como unas tres canciones y pues es lo más tradicional de México. Claro que nosotros bailamos de todas regiones en el estado, porque muchos estados tienen varias regiones, pueden tener de dos hasta ocho regiones en cada estado. Pero vamos a bailar lo más tradicional, que es el estado de Jalisco, que pues es reconocido y todo lo conoce en todo el mundo por la música de mariachi, por los charros y claro por los vestidos grandes y lo que vamos a presentar para esa noche. El ballet folclórico Mojo Coyaní y Cele, somos un grupo tradicional folclórico mexicano. Somos un grupo familiar, diferente de muchos grupos, que son grupos tal vez pequeños o usan nada más estudiantes más pequeños o más jóvenes. Nosotros tenemos de todas las edades y somos más familiar. Hay muchas familias que bailan aquí en nuestro grupo, por eso nosotros somos un grupo familiar. Lo que hacemos para la comunidad, pues damos las clases gratis y también el grupo compra todo el vestuario para el grupo. Entonces hay un costo muy pequeño para todos los bailarines que vienen a participar con nosotros. Tenemos muchos años de experiencia y también pues tenemos varios maestros que nos ayudamos entre todos para enseñar y seguir con las tradiciones a través del baile, el folclore y la música en nuestro grupo. Es la primera vez que se hace este evento y ojalá que se pueda seguir haciendo cada año para darle ese honor a esas gentes que están trabajando y haciendo cosas buenas aquí mismo en la comunidad de Southwest o tal vez en todo el estado de Michigan y pues los invitamos el 24 de mayo que vengan al primer evento así y pues que vengan a soportar, a ayudar, a apoyar a toda la gente de aquí de la comunidad.